Buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal por Sevilla en primer lugar? Ay, está bien. ¿Está bueno? Sí, sí, está bueno. Llovió todos los días, ¿no? Sí. Todos los días en que usted estuvo en Sevilla cayó un aguacero. De hecho, cogimos el taxi para volver, para no llover. Sí. Sí, sí. Fue increíble porque llegamos y digo, vamos al encendido de las luces. Sí. Al encendido, ¿no? Que lo enciende. Sí, sí, que lo enciende, sí, sí, sí. Y llegamos allá y este es el señor alcalde y el señor alcalde dice, hola, normal. Claro, sí. No me va a decir adiós. Sí. Quería decir que me está. Bueno, pues cuénteme ya, hombre. Bueno, encendieron las luces, pues encendé las luces y decí yo, qué bonito queda esto. Pum, llové. Bob Dylan se ha convertido en el primer rockero que gana el premio Pulitzer, que ha sido concedido por el impacto y la poética de sus canciones. Es un mito. Es un clásico. Sí, es un clásico. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver el homenaje que le ha hecho Dylan a usted, porque usted no lo conoce, pero él a usted sí. Normal. Bueno, normal, no lo sé. Qué miedo, ¿no? Perrea, perrea. El chiquichiqui mola mogollón, lo bailan en la china y también en Alcorcón. Dale chiquichiqui a esa morenita, que el chiquichiqui la pone muy tontita. Eh, ya sé. Sí. Bien, ¿no? Bueno. Quiero... Un abrazo, un abrazo muy fuerte, por aquí, desde aquí, Bob. Bob, sí. Bob, se llama como los perros, ¿no? Sí, Bob, papá. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Yo también te admiro desde que escuché a tu... Desde que te escucharé, vamos, algún día. Seguimos. Un chiquichiqui, faz benignal, un luz fracta corea, duo transitum, tres mancallazo, cuatro robocopu. ¿Qué os parece? Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso como... Sí, estará bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estará bien la cosa. Como desmemoriado, ¿no? Bien, sí. Me hizo gracia, pero no sé. Sí. Fakanis, Fakanis. Fakanis, Fakanis. Es perrea, ¿eh? Fakanis. Este chiquichiqui ubicue placet, salitur cuoque, china et alcorcone. Dain chiquichiqui, pue la fuscae, cur chiquichiqui, faze benignal. Fakanis, Fakanis. Fakanis, Fakanis. Salit Josefus Levis et Ugo Chavis. Salit et Marianus, amor, beneskriskis. Es que no sé cómo se dice. No sé nada, en realidad. Estoy improvisando. Et salit un germani et meus frater. Y esto es lo más importante. Et salit mea pue la bracis in mano. Salit mea pue la bracis in mano. Y ya... Y ya por último. Este chiquichiqui, salitur cic. Unus, fractachorrea. No, fractachorrea es en euskera. Esto es en latín. Ah, vai. Unus, fractacorea. Duo, transitum. Que no lo entiendo, porque transitum es como un tránsito, ¿no? Pero bueno, en fin. Tres, Michael Yasso. Michael Yasso. Ah. Cuatro, cuatro... Tres... No me diga que no lo sabe. Sí. Ah. Cuatro Robocopus. Hoy cantará usted con el chiquichiqui. El chiquichiqui con King África. Sabe que es un momento muy importante para la cultura popular española, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. El chiquiquín. El chiquiquín. El chiquiquín. ¿Quiere que lo hagamos pasar y lo conocemos en profundidad? Por supuesto. Bueno, en profundidad, un poco. Tampoco podemos estar... Un pelín, tampoco más... ¿Sí? Sí, sí, sí. Dígala usted mismo. ¿No? ¿Cómo? ¿Señor y señor? Ah, vale, vale. ¿Señor y señor? Sí, sí. ¿Aquí? ¿En un momento? ¿En un momento? No, si ya es ya. Ah, ya. Diga. ¿Niñóe? 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 Ya lo digo yo como usted. Sí, sí, sí. ¿Niñóe? ¿Niñáña? ¡Adiós, ya! ¡Adiós, ya! ¿A sus pies? El nuevo rey del verano. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Crees que llegará al verano o se quedará por el camino? Todavía queda un poquito, ¿eh? Yo, trataremos de que no se la paguen. Claro, claro. Las chicas y yo trataremos de que no le apaguen la antocha. Yo creo que va a llegar muy lejos. Muchas gracias por tu consejo. Bueno, la propia canción Chiqui Chiqui lleva un homenaje a la bomba con el bailar, bailar. Cuando lo escuchaste por primera vez dijiste, ¿qué está pasando? Estoy en Eurovisión. No, es que nadie sabe lo que pasó. ¿Sabes con quién tomó clase este señor de canto? No. Conmigo. Ah, claro, eso lo explica todo. Lo que pasa es que él cantó su forma, sí, pero el bailar lo sacó así. Yo le digo, tú tienes que imponerte ahí, dar un... Y sacó eso. Muy bien, muy bien. No, es invento de él, no cantó conmigo nunca. No, no canté, pero el bailar tenía que rellenar y dije, pues lo que dice este. Ya. Sin ningún problema, ¿eh? No, sin ningún problema. A los clásicos, ¿no? Vale, oye.